Según la Constitución Política del Perú actualizada al presente año 2022, el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la Ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. El departamento de Junín, que tiene como capital a la ciudad de Huancayo, está conformado por 9 provincias y 124 distritos. Su extensión territorial es de aproximadamente 44.000 kilómetros cuadrados. Las 9 provincias del departamento de Junín son las siguientes. La provincia de Chanchamayo se divide en seis distritos. Chanchamayo, Perené, Pichanaki, San Luis de Choaro, San Ramón y Vitoc. La capital de la provincia es La Merced. La provincia de Chupaca se divide en nueve distritos. Aguac, Aguac, Chongos Bajo, Chupaca, Huachac, Huamancacachico, San Juan de Jarpa, San Juan de Iscos. La provincia de Concepción se divide en la provincia de Chupaca, 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 Cochas, Comas, Concepción, Heroínas Toledo. Manzanares, Mariscal Castilla, Matahuasi, Mito, 9 de Julio, Orcotuna, San José de Quero y Santa Rosa de Ocopa. La capital de la provincia es Concepción. La provincia de Huancayo se divide en veintiocho distritos. La provincia de Huancayanares, Carhuacayanga, Chacapampa, Chicche, Chilca, Chocos Alto, Chupuro, Colca, Chulguas. El Tambo, Huacrapuquio, Walguas, Huancán, Huancayo, Huasicancha, Huayucachi, Ingenio. Pariahuanca, Pilcomayo, Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín de Cajas, San Jerónimo de Tunán. Saño, Santo Domingo de Acobamba, Zapayanga, Sicaya y Viques. La capital de la provincia es Huancayo. La provincia de Jauja se divide en treinta y cuatro distritos. Acoya, Apata, Ataura, Canchayo, Curicaca, El Mantaro, Huamalí. Guaripampa, Huertas, Janjayo, Jauja, Julcán, Leonor Ordoñez, Yogyapampa. Marco, Mazma, Mazmachicche, Molinos, Monobamba, Muki, Mukiyaullo, Paca, Paccha, Pancán, Parco, Pomacancha, Ricrán, San Lorenzo. San Pedro de Chunán, Sousa, Zincos, Tunán Marca, Yauly y Yauyos. La capital de la provincia es Jauja. La provincia de Junín se divide en cuatro distritos. Carhuamayo, Junín, Hondores y Uncumayo. La capital de la provincia es Junín. La provincia de Satipo se divide en nueve distritos. Cobiriali, Yaiya, Mazamari, Pampermosa, Pangoa, Río Negro, Río Tambo, Satipo y Vizcatán del N. La capital de la provincia es Satipo. La provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La provincia de Tarma se divide en nueve distritos. Chacapalpa, Huayhuay, La Oroya, Maracapomacocha, Morococha, Paccha, Santa Bárbara de Carhuacayán, Santa Rosa de Sacco, Suitucancha y Yauly. La capital de la provincia es La Oroya. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. La capital de la provincia de Tarma se divide en nueve distritos. Gracias.